Música Música y y y y y y y y ¡A ver es Rey! ¡Dónde están los reyes de Jaguar y arriba los moneditos! ¡El de Jaguar y el de Jaguar y las 실�as ven los ahora! ¡Dónde están los brujos! ¡Dónde están la gente de abajo ¡Santa Marta! ¡Ya venidos! ¡Carentinos son aquí! ¡Ya vengo la mano! ¡Ah! ¡Dónde están la caqueta de Alemania y en el arco aquí de Adama! ¡Dónde están los chetos bienvenidos! ¡Vamos a matar los partidos, chicos! ¡Vamos a matar el paso desde el propio sexo! ¡No pasa nada! ¡No nos vamos a matar los partidos! ¡Vamos! ¡No otra vez los chicas tiras ahí! ¡Vamos otra vez los chicas tiras ahí! ¡El señor de aquí se va! ¡No otra vez los chicas tiras ahí! ¡Vamos chicas! ¡Vamos a ver las raquinas! ¡Márdenas y después el señor Oscar! ¡Vamos a las piratas! ¡Vámonos, vámonos! ¡Vámonos, vámonos, vámonos! ¡Saca, saca, saca! ¡Saca, saca! ¡Saca, saca! ¡Saca! ¡Saca, saca! ¡No, no, no! ¡No le doy el perrito que ahora me da bien! ¡Saca, por favor! ¡Saca! 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 ¡La hicieron otra! ¡A ver, a ver! ¡No se tranquila y se dio un malo! ¡No se mató! ¡No, porque yo no tengo permiso aquí! ¡No, pero! ¡Controles! ¡Un grupo acá controle sin el otro también! ¡Verdad que aquí, aquí! ¡No tengo permiso, no tengo nada! ¡Por favor! ¡Por favor! ¡Y si estamos a respetar! ¡Voy a tener que cerrar! ¡El burro! ¡Luzo, esta señora! ¿Qué también tiene? ¡Muestra señora! ¡No hay que cerrarlo! ¡Muestra señora! ¡Muestra señora! ¡Suscríbete al canal! 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 y como está la gente que se va a tocarse bien arriba de la mano cuántas revistas a tocarse bien ¿cuántas saben tomar su tramita con 200 sentidos arriba chicas? ¿cuántas queremos que este baile no se termine arriba? ¿cuántas queremos que este baile no se termine en casa? ¿a los años? ¡A ver, chicos! ¡Gracias a Dios que todos nos encontramos bien y podemos seguir acá! ¡A ver, señor de la cruz, salve! ¡A ver! ¡A ver! ¡A ver, chicos! 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 ¡A ver! ¡Gües bright allegedly! ¡Gües bright progressive admissions! ¡ czyta libre訂閱! ¡A ver, ch отrump Ayant Hitams! ¡Zona Chinese Major!! no sí No, 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 no. Pronto se acabaron su quincera con ese subex Pronto se acabaron de sostenir a su ex Y no le sentaron a que todavía no le sentieron a su ex No, pero esto no se lo fue, vamos Se venero Vamos a verte chicos Perdón 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 El patito controle por ahí a la gente, ¡ya! Positivo, ¡vamos ahí! ¡Vamos! ¡Vamos! Ahora está la gente que va a estar con dos caritas arriba de la mano ¡Lososos vivieron dos horas! ¡Vamos, Roche! ¡Vamos, Roche! ¡Vamos desde Tuzbaco, la Villa Bolida! ¡Vamos, Roche! ¡Vamos, Roche! ¡Vamos, Roche! ¡Vamos, Roche! ¡Vamos, Roche! ¡Papalar! ¡Vamos, Roche! ¿No está? Está bien, Roche, ¿no? ¡Que es usted, nosotros aquí! ¡URCHUCHUCHUCHUCHUCHUCHUCHUCHUCHUCHUCHUCHUCHUCHURUB! ¡Eh! ¡Está bien, doña! ¡ peas,환, dirías! ¡Cómo al aire a la doscientas! ¡Vamos, Roche! ¡Vamos, Roche! ¡Porque es lo que nos han desconectado! Y ahora, con la martirio a paso. ¿Dónde se vuelve la gente más arriba? ¡Las manos arriba! ¡Los hombres están disparando! ¡Las manos arriba! ¡Ven! 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 ¡Man, jagra! ¡Ven! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!